Batalla de octavos Un batallón Tres personajes increíbles Quiero llamar a Intermitente 46 A Peteco Cush Y a Paravaloooooooo ¡Batalló! 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 Pónganse ¡Batalló! 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 Están muertos Estos tres son chacales del under Dos promesas del under Ya Ya Arranca Peteco Cush Termina Intermitente 46 ¡Batalló! 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 Manejo las tijeras Me parezco a Gastón Bríguez ¿Tu mamá no te dijo que te abrigués? ¡Batalló! Yo rapeo por los pibes Me hacen arrancar a mí porque no se deciden ¿Quién no se va a decidir? Lo que me dijo mi mamá Igualmente yo prendo fuego toda la escena cuando vengo a rapear No me importa el frío que se pueda generar Más frío sería ser vos Veamos ¿Por qué lo criticás por el abrigo? Rejede Un nene que quiere ser adulto Y un adulto siendo nene ¡Batalló! ¡Batalló! ¡Un robo eterno! ¡Una réplica entre ustedes! ¡Jajajaja! ¡Soy un adulto siendo nene! ¡Hago cagadas cuando me conviene! ¡Me gusta salir de lunes a jueves! ¡Pero bueno, Alecci! ¡El que puede, puede! ¡El que puede, puede! ¡Eso! ¡Yo no insulto! ¡Pelotudo de mierda! ¡Yo insulto ser nene! ¡No quiero ser un adulto! ¿Sabés lo que pasa, cagón? ¿O qué me volvés a semir? Porque ser adulto ya te aburrió ¡Sí! ¡Me aburrió ser adulto! ¡Incluso cuando dicen viejo! ¡Me lo tomo como insulto! ¡Pero no comercilearé esto y punto! ¡No pienso que al freestyle lo vean como producto! ¡Dejá de poner excusa! ¿Qué onda? ¿Con el azúcar se te pegó una pelusa? ¡Te engañas! ¡Es una montaña rusa, eh! ¡Que al freestyle no lo vean como producto! ¡Nunca le pagaste un productor! ¡Yo no te insulto! ¡Guacho Naci Naci es un productor! ¡Hermano! ¡En mi zona productor es heavy! ¡Feed con el Zeto y Proc por el Kaevi! ¡Ustedes son renene! ¡Vos sos una emoción! ¡Yo la que te conviene! ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡No costumes! ¡Ultimas v значит, octavos! ¡Para bala, Pentecon Cusa... ¡IntermCare在 46! ¡Uentlichos duende en el 3 photo! ¡2, 1 ¡O3... ¡Uni con el Kýmrs! ¡Para baciquio! ¡Para 1941, Proceta! 3, 2, 1 Hermano, rapeo y todos dicen wow, obvio Yo entro y parezco que estoy en un manicomio No es una pelusa que se pegó tonto Es lo que me prestó racing, se llama accesorio No la sube, Cecilio G haciendo el cosplay de una nube Yo cuando era chico quería ser youtuber Pajero, quisiste ser youtuber pero yo en Twitch primero Hermano, se te sube, vos sos un streamer con la nube de dinero No, reciome, tengo una nube de tantas donaciones Voy a comprar licores, pero no lo destapo con los ciomes Hermano, yo agradecido por ahí Tuve una época que siempre hacía switch El carry no comentaba por ahí Pero aportaba siempre porque me donaba beat ¿Te donaba beat? No dicen para competir El carry es muy bueno porque te donaba beat Decirle a tus compas que te enseñen a vivir ¡Tiempo! Jurado, intermitente, Peteco, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pase intermitente! ¡Fuerte video para Peteco Cool!